Música Soy María Sánchez Arfona Bonilla, presidenta de la Fundación Mujer, Familia y Trabajo. Ocupo la presidencia desde hace escasos dos meses, aunque en los ocho años anteriores había ocupado el cargo de vicepresidenta en la entidad. Nuestra fundación surgió hace 11 años por una inquietud de un grupo de mujeres profesionales que queríamos y veíamos necesario un cambio en España de las formas de trabajar y de la cultura de las organizaciones. Sobre todo para tener la oportunidad a todas las personas, hombres y mujeres, de desarrollarse en todas las etapas de su vida en condiciones de equilibrio y de flexibilidad. Para lograr ese desarrollo personal, familiar y profesional. Creemos y apostamos firmemente por la defensa de la familia como estructura social que permite que esas personas crezcan en equilibrio. Y claramente lo que vemos es que se necesita un refuerzo por parte de las administraciones y además mucha conciencia social de la necesidad de defender esta estructura tan importante que además en estos momentos de crisis se está viendo claramente que es lo que está dando soporte a la sociedad. Cuando decidimos poner en marcha la fundación identificamos la causa o el motivo que necesitábamos poner en marcha o respaldar en España. Entonces, ¿cómo decidimos empezar a trabajar en algo tan complicado y tan amplio como es un cambio cultural? Bueno, pues vimos que claramente había que impactar o llevar a cabo programas en todos los sectores de la sociedad. Porque al final el cambio cultural de una sociedad entera se promueve desde todas las estructuras. Lo primero que hicimos fue poner sobre la mesa de debate a través de unos congresos anuales que hacemos en Madrid, aunque son de ámbito nacional, cuál es la realidad social, familiar y empresarial en España y cuál es la apuesta, siempre mirando al futuro. Creemos que hay que ser muy constructivos y muy positivos en España porque tenemos que también involucrar a todas las personas que el cambio depende muchas veces de una iniciativa personal y todos tenemos que estar involucrados en este cambio. A raíz de los congresos nació la inquietud de hacer algo en las empresas porque lo que veíamos es que las estructuras y la forma de trabajar en España no era la más conveniente para desarrollarnos en equilibrio. La tasa de productividad de las horas que tenemos, de las cuales siendo el país que más horas dedica a trabajar solamente es productivo, el 61%, pues demuestra que claramente en España se están muchas horas en el entorno laboral, sin embargo no se está siendo productivo. Y además esto unido a que la mujer se ha incorporado al mercado laboral como un derecho y una necesidad, dejaba un hueco, un vacío en nuestros hogares que lo que estaba haciendo era dando origen a una serie de enfermedades o situaciones infantiles bastante complicadas y esto sin hablar del tema de los mayores, la soledad y esos problemas sociales que tenemos en este momento en España. A raíz de nuestro trabajo en las empresas vimos una serie de organizaciones más comprometidas que dio pie a que creáramos una red de empresas que ahora mismo es nuestra red de empresas más humano cuyo objetivo es humanizar la sociedad y demostrar modelos de organizaciones que apuestan por la persona y ponen el desarrollo y los principios que dignifican a la persona en el centro de sus organizaciones. Estas empresas además en estos momentos de crisis están demostrando que cuando a una persona le estás ayudando en su faceta personal con una serie de beneficios sociales que no simplemente son incrementos salariales, pues esa persona responde y son organizaciones que en este momento han creado empleo, son productivas y son un ejemplo de que las cosas se pueden hacer muy bien. Los medios de comunicación son clave para cambiar una cultura, con lo cual fue nuestro objetivo desde el principio. Todos los proyectos que hacemos y todos los resultados que obtenemos los comunicamos y además incitamos o promovemos a los medios de comunicación para que realmente la imagen y lo que se transmite, los mensajes que se transmiten sean positivos. O sea, en lugar de transmitir o comunicar lo que no se hace, poner en valor lo que sí se hace. Las organizaciones que apuestan por las personas, lo que la familia aporta a la sociedad española. Y entonces claramente trabajamos con todos los medios de comunicación. Y luego además, y luego por último, lo último y lo primero, lo que es más importante, lo que es cambiar la conciencia social. Intentar que las personas realmente tengan un proyecto de vida que les haga ser coherentes y responsables con la situación personal, familiar y profesional en la que se encuentran y que pongan el centro de su vida en lo que realmente es más importante. Que sabemos que al final a todas las personas nos importa nuestra familia. Lo que nosotros proponemos a la de Family Watch es quizás hacer un proyecto en el que se englobe todo el impacto que tiene en los distintos sectores de la actividad, de la sociedad. Es decir, por ejemplo, empresas que son familiarmente responsables. Son empresas que al final claramente están teniendo un impacto positivo de menor coste para la seguridad social. Son empresas que deberían estar respaldadas por la administración, por ese trabajo que hacen a favor de la sociedad. Las propias empresas deberían tener indicadores que midan realmente el impacto positivo que está llevando a cabo en el equilibrio, en la motivación, en la productividad de sus empleados esas medidas que están llevando a cabo para apoyarles. Que muchas veces no son estrictamente de conciliación, sino que son medidas de flexibilidad o de igualdad de oportunidades. A la administración que realmente sea consciente del impacto social, no ya solo en términos económicos, sino en temas de coste que está teniendo esa falta de estructuras que tenemos en España, que está generando hogares vacíos, mayores en soledad, niños con enfermedades nuevas que claramente tienen un origen en la ausencia de los padres en terreno familiar, cuando es tan necesario.